En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de un solo tema, el aburrimiento. Y que sobre todo vamos a abordarlo desde el punto de vista más importante de este podcast, que es la creatividad. ¿Cómo el aburrimiento puede funcionar como material o insumo para la creatividad o para nuestros procesos creativos? Hay un como sweet spot o un lugar intermedio en donde cuando algo resulta tremendamente complejo o difícil de entender para nuestras mentes, resulta aburrido. Asimismo, cuando algo es muy sencillo, cuando algo es muy fácil, es como qué aburrido. Por esa razón necesitamos siempre como estar balanceándonos entre cosas que nos estimulen, que sean lo suficientemente complejas o ajenas a lo que hacemos en el día a día, como para sentir esta curiosidad y abrir este apetito. Pero también no debemos caer en estos excesos, como bien mencionas, porque hay algo interesante. El aburrimiento por sí mismo no es creativo. O sea, si lo ponemos objetivamente, no es que el aburrimiento signifique inmediatamente creatividad. En el aburrimiento o en la hiperproductividad, la motivación es ineficiente y en el flow es intrínseca, se siente orgánica, se siente natural. Y es justo eso porque tú decidís estar ahí y aunque estés 10 horas, 8 horas, 1 hora, 2 minutos, lo estás disfrutando. Y eso no quiere decir que no te está costando trabajo, no quiere decir que es fácil, pero como tienes una gran motivación, eso hace que fluya. Por eso es el flow, ¿no? Disfruta esta aburrida sesión de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bienvenido, bienvenida a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y aburrimiento. Como cada semana me acompaña John Black. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Me llama la atención eso de aburrimiento, Fer. Ya sé, es algo que de verdad es muy interesante y mira, ya no vamos a poner preámbulos. Vámonos directo al fuego del tema central que justo es ese. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Después de 153 emisiones de este podcast, puedo decir y revelar un poco sobre cuál es el proceso creativo que atravesamos aquí en Blackboard para poder llegar a esta síntesis que siempre les repetimos que nos cuesta mucho trabajo porque es demasiada información y hay muchas cosas que hay que descartar. Pero esta semana en particular me pasó algo que lo publiqué en mis redes sociales y me sigues seguro ya te sabes este chismecito, pero es un tema que me ocurrió y que además muchas personas me han compartido que también sienten y es este tema de aburrimiento. Es decir, nos sentimos aburridos a pesar de que hay muchas cosas que hacer, a pesar de que hoy quizás tenemos más que hacer que antes de la pandemia porque se nos junta la chamba, porque ya no hay una división clara entre mi casa, mi trabajo y todo lo que ya hemos platicado en otros episodios. Pero a pesar de todas esas cosas, nos sentimos aburridos y eso fue lo que me pasó esta semana. En realidad, obviamente sí tenía cosas que hacer y había pendientes, hay proyectos activos. Este cierre de año la verdad es que está en llamas, pero aún con todo y eso y que me hace mucha ilusión muchos de los proyectos en los que estamos, me sentía con una gran fatiga y sobre todo estaba muy, muy, muy aburrida. Motivo por el cual dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento este desborde de aburrimiento? ¿De dónde viene este aburrimiento? Y ya me conocen, empecé a hacerme un montón de preguntas y esas preguntas me llevaron a explorar de una forma mucho más profunda por qué el aburrimiento está tan satanizado, por qué a veces confesar que estamos aburridos es algo como que incluso podría sonar como malo y de dónde viene y quiénes han hablado del aburrimiento, si se ha explorado y bueno, les tengo algunas noticias que nos van, espero yo, a aliviar un poco este malestar y que sobre todo vamos a abordarlo desde el punto de vista más importante de este podcast, que es la creatividad, cómo el aburrimiento puede funcionar como material o insumo para la creatividad o para nuestros procesos creativos. Lo primero que tengo que decirles es que afortunadamente sí se ha explorado mucho sobre el aburrimiento, sobre todo en la parte psicológica. Ha habido muchas investigaciones, muchos análisis, experimentos con personas de todo tipo, artistas, personas de calle, para poder entender por qué el humano se aburre y qué tan bueno o malo o qué consecuencias o beneficios podría traer consigo el aburrimiento. Primero voy a comenzar platicándoles que hay un libro que la verdad es que es un punto de partida buenísimo, se llama How Emotions Are Made y lo escribe la profesora de psicología de la Northampton University, se llama Lisa Philman Barrett y ella explica en este libro que las emociones no son universales. Y esta primera frase sé que nos puede sonar de cómo que no son universales, pues a lo que se refiere es que no existe una experiencia única de sentir miedo o de sentir felicidad, es decir, los conceptos más o menos todos nos hemos puesto de acuerdo qué significa el miedo, qué significa la felicidad, pero la experimentación de esas emociones y sentimientos no son iguales. O sea, el nivel de miedo que siente una persona que está en un lugar no es el mismo que otra persona que está del otro lado del mundo. Y esa simple frase me hizo pensar que pues tiene todo sentido lo que lo que es aburrimiento para mí o lo que es aburrido para mí. Pues evidentemente no es el mismo que para ninguna otra persona y creo que a veces perdemos de vista eso, que hemos perdido la sensibilidad de empatizar en que el aburrimiento en este caso, porque es la emoción de lo que estamos hablando, no es lo mismo en todos los lugares y no se detona a través de los mismos estímulos, puesto que no es el mismo contexto. Y de hecho hay una cosa muy importante que también quiero abordar en esta primera parte y es el tema de lo he repetido, sobre todo yo lo he repetido en otros episodios, las palabras nos construyen. Entonces dije, ok, si las palabras nos construyen, la palabra aburrimiento será la misma en todas partes y descubrí que no, descubrí que hay muchas diferencias que son sutiles, pero es muy interesante. Mira, les voy a contar. En el idioma francés, el aburrimiento, y espero pronunciarlo bien, se pronuncia o se, bueno, no se pronuncia, se dice, que eso evoca a una apatía creativa, mientras que en Alemania la palabra es que es un compuesto de largo y tiempo. Eso es mucho más literal y específico, como los alemanes, siempre el alemán tiene palabras muy específicas, ¿no? Y en los países de habla rusa, por ejemplo, tienen una palabra que es skuka, que es una onomatopeya para el sonido que hace un pollo, según ellos. Y también existe otra palabra que se llama kukovat, que significa perder el tiempo. Entonces vean cómo la palabra que se usa en cada país o en cada idioma refiere a cosas diferentes, aunque es la misma palabra aburrimiento, evoca en algunos casos la falta de algo y en otros casos la pérdida de algo, en particular del tiempo. Y eso me llevó a pensar, ok, vemos esta emoción como algo que nos hace falta, como algo que es malo, como algo que perdemos. Y estuve analizando todavía más y me metí que la palabra que más se usaba antes de que se creara la palabra boredom en inglés, que es aburrimiento, se usó mucho la palabra alemana, la que les había dicho de Langeweile, que es un compuesto entre largo y tiempo. Y eso dije, ok, es muy interesante, porque se dejó de usar esa y se metió esta palabra de boredom, que es en inglés, y encontré el meollo del asunto, amigos, amigas, ustedes que me están escuchando, descubrí que muchos historiadores sugieren que el aburrimiento no existía antes, al menos no como hoy lo conocemos, porque para aburrirse había que tener una razón para aburrirse y tener sobre todo la conciencia del tiempo. Por lo tanto, Jasmine Musharvash, que es directora de Antropología de la Universidad Nacional de Australia, dice que el aburrimiento comenzó como un sentimiento, uno, meramente occidental, y dos, gracias a la revolución industrial. Ya sé, ya sé. Se ha hablado mucho de la revolución industrial en este podcast y de todas las consecuencias que trajo consigo, y el aburrimiento es una de ellas. ¿Por qué? Y aquí es que de verdad esto me aclaró todo. El tema es que la revolución industrial trajo consigo la necesidad de observar la hora del reloj, porque eso se volvió importante. En la era del vapor, los trenes funcionaban según un horario, tenías que ver el reloj. Y de repente, cuando el transporte público aumentó en popularidad, pues necesitabas saber dónde estar, a qué hora tenías que estar, y eso se comenzó a volver cada vez más importante. Igual para los trabajadores, sobre todo en las fábricas, era necesario marcar el momento de encendido, de apagado de las máquinas, y este fue el comienzo de trabajo por turnos. Antes de esto, el tiempo no importaba, o al menos no importaba en estos niveles. Entonces, este tiempo, sobre todo como ver el reloj, comenzó a imprimirse en la vida occidental, trayendo consigo el concepto de tiempo libre, que para muchas personas desafortunadas, que hasta hoy también pasa, pues este tiempo libre no trajo para todo las mismas oportunidades o posibilidades. De hecho, hay quien no tiene tiempo libre en la actualidad. Entonces, con estos antecedentes, pues los occidentales, pues no tuvimos otra opción, pareciera, entre comillas, que aburrirnos. Y no pasó mucho tiempo antes de que tomáramos este aburrimiento y lo difundiéramos en otros lugares. O sea, este aburrimiento no solo pasó en el trabajo, pasó en nuestras vidas, pasó como que inundamos, todo lo que hacíamos. Y dije, wey, esto tiene total sentido. Si no tuviéramos esta necesidad de medir todo bajo el reloj, el tiempo, etcétera, no sentiríamos el aburrimiento, porque lo veríamos como parte de la vida, como algo natural, porque de hecho lo es. Pero hoy no nos damos tiempo de estar aburridos. Y de hecho reflexionaba sobre lo que pasa hoy con los niños. Si bien yo no estoy rodeada de niños, no los tengo ni cerca, pero pues salgo a observar a las personas. Y me doy cuenta de este fenómeno en donde si un niño apenas muestra como algunas señales o indicios de aburrimiento, lo primero que hacen los adultos que lo rodean es entretenerlo, darle cosas, juguetes, sobre todo tecnología, celulares, tablets, lo que sea para como que no, 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 no te puedes aburrir. Y eso vino gracias a todo este tema de que hemos malentendido la productividad o hiper productividad. O sea, no importa si tienes cinco años, tres, dos necesitas estar ocupado en algo. Y eso está provocando que veamos el aburrimiento como un estigma, como una enfermedad que hay que curar, como algo que hay que parchar, como un hueco que hay que llenar y no como algo natural. Está impresionante el concepto, porque evidentemente, seguramente mientras estás escuchando a Fer que te habla de todo esto, ya te aburriste. Tú a la par estás conectando cosas. Es como no más, estoy sintiendo lo mismo. Para mí el aburrimiento, Fer, antes de saber todo esto que nos estás contando, para mí era elemental. Y de hecho, me sentía muy mal hasta que no abracé mi aburrimiento. Por ejemplo, mientras yo estoy haciendo algo, me parece que llega un proyecto, un proyecto que no es mío, que es un proyecto de un cliente y que el simple hecho de estar haciéndolo, pues ya tuvo un filtro de si nos emocionaba hacerlo o no. Entonces estamos haciéndolo. Pero llega un momento en donde, yo no sé si a los minutos o a las horas, en donde se vuelve tan repetitivo el, estoy haciendo esto, que me aburro. Y entonces, espera, déjame cuento todo esto que está pasando en mi cabeza. Y entonces ahí se me ocurre una idea nueva de algún proyecto folder en mi mente, ¿no? Que dije, no más, se me ocurrió esto. Y entonces, como estoy aburridísimo haciendo lo que estoy haciendo, lo que hago es parar lo que estoy haciendo. Es decir, no soy productivo de cara a la entrega del trabajo preprogramado en la línea del tiempo, pero esa idea que tengo en la cabeza, llego al otro proyecto que estaba inconcluso y la coloco y la trabajo y me emociona. Hasta que llega un punto, no sé si son minutos o si son horas, en donde me vuelvo a aburrir de estar haciendo eso. Y de repente, ah, otra vez vuelvo a conectar algo. Aquí voy. Cuando decías que era una palabra alemán, Fer, dije, wey, qué brillante, por supuesto. Este colonialismo en inglés, en donde yo soy totalmente parte de la promoción de ese colonialismo, de repente te das cuenta que había palabras que escribían otras cosas. Y me di cuenta que los alemanes consideraban esta parte de tiempo más largo, ¿no? A lo cual yo le pondría dos factores personales para hacerla perfecta. No es solamente lo largo o lo intenso que es mientras haces una actividad y el tiempo. También la emoción, porque al final del día el aburrimiento yo lo traduzco como una emoción que detona otras emociones. Y propósito, porque igual la gente está trabajando solo para estirar la mano cada 15 días y obtener dinero. O lo está haciendo porque es retador intelectualmente. Entonces yo creo que es la suma largo, tiempo, emoción y propósito que el acrónimo se llama plet. Entonces es como yo no me siento aburrido, me siento plet en donde están estos factores mezclados. Es muy interesante porque justo te adelantaste un poco, pero lo cual estuvo muy bien. Hacia otras cosas que voy a comentar sobre otros estudios que hablan del fenómeno del aburrimiento y cómo es que, por ejemplo, mencionabas una palabra clave que era la monotonía o la rutina. Pensamos que eso nos lleva al aburrimiento y en realidad la monotonía nos puede ayudar a salir del aburrimiento, pero ahorita voy a explicar por qué. Ahora, gracias por estos puntos, John, porque me das el preámbulo exacto para hablar sobre, para seguir hablando sobre temas de antropología y entender un poco desde ahí. Voy a hablar de un caso para hablar de este tema como del colonialismo, incluso en este sentido. Hay una antropóloga que ya la mencionaba, es esta antropóloga de la Universidad de Australia y bueno, Musharvash, que es su apellido, ha visitado y ha estudiado a los aborígenes Gualpiri que viven en Yuendumu, que es cerca de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia. Viven ahí desde 1994. Es importante este tema. Australia, ¿verdad? Sí. Cada año ella regresa para pasar un poco de tiempo con ellos, estudiarlos, platicar y en las últimas décadas, porque esto ha sido pues durante mucho tiempo, ella ha notado un cambio en la forma en que las generaciones Gualpiri experimentan el aburrimiento y ella menciona algo que voy a citar textualmente, dice tradicionalmente y con eso me refiero a la precolonización, no habría existido el aburrimiento. El aburrimiento es cuando te frotas contra el tiempo. Eso simplemente no habría sucedido antes. Debido a la colonialización y cómo está estructurado el día, las alarmas, las campanas de la escuela, los horarios de trabajo, el tiempo se convierte en una camisa de fuerza. Imponer tiempo a la forma de vida Gualpiri ha confundido las cosas y las generaciones más jóvenes están adoptando estas rutinas de los australianos europeos. Este punto o esto que acabo de citar a mí la verdad fue como tiene toda la razón. Si bien evidentemente el contexto es otro, no estamos en Australia, estamos en México, pero no importa dónde estés, si notas esta diferencia entre lo que había antes y no porque yo haya vivido antes, sino por lo que se ha estudiado y lo que hoy estamos viviendo sobre todo en esta parte donde dice que el tiempo funciona como una camisa de fuerza. Entonces ella justo no nota este cambio o esta separación entre los australianos europeos y los australianos aborígenes, en donde tienen preconcepciones del tiempo totalmente distintas y por eso viven el aburrimiento de formas totalmente distintas. Y ella menciona cosas como esto que no había reflexionado. La hora de dormir nos entrena para el trabajo y nos convierte en buenos trabajadores. Aprendemos que es necesario hacer ciertas cosas en determinados momentos. Es una lección brutal, pero es una forma de aceptar que el tiempo es tu jefe. Eso es el aburrimiento. Brutal. Eso de verdad fue como si es cierto y ya empecé yo a reflexionar para intentar responder esta pregunta de por qué estoy aburrida y no lo quería ver como algo malo. O sea, no era un juicio contra mí de no, no debo sentirme aburrida, sino de de dónde viene este aburrimiento? Por qué me siento así? Y me di cuenta que tal cual lo dice esta antropóloga, mi aburrimiento o mi concepción de aburrimiento viene porque estoy muy sometida al tiempo. En muchos episodios he comentado que yo tengo un severo problema con el tiempo que he venido trabajando, donde siento que no tengo tiempo y me siento como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Así me siento la gran parte del tiempo y hoy que estoy trabajando en ello, pues creo que es un tema de desintoxicación que mi propia mente está haciendo de tratar de salirse del concepto del tiempo y comenzar a explorar otras formas de sentirme. Por lo tanto, en estos días que me sentí aburrida, no intenté llenarlo con otra cosa. O sea, no es como que tengo que tapar este hoyo que siento. Me dejé sentir aburrida. O sea, literalmente me senté y me puse a observar la nada o a observar así como al vacío. Y me llegaron un montón, como dices, John, ahora lo conecto con lo que estás diciendo, un montón de ideas, incluso hablar de esto en el podcast. Y ahí es donde me di cuenta de no es tan mal sentirse aburrido, pero este tema de la productividad que también menciona la antropóloga y esta idea que nos han vendido de siempre estar ocupados, siempre estar haciendo algo, pues nos ha llevado a satanizar el ocio, el esparcimiento y el aburrimiento. Entonces, creo que algo interesante que debemos explorar, y aquí es donde entra la creatividad, porque seguro ustedes están preguntando, bueno, sí, pero ya dinos qué hacer con esto. Les voy a hablar de algunos casos de muchos artistas, porque ya saben que el mundo de la creatividad, del arte, siempre está como, digamos que explorando más que otros este tipo de temáticas. Y ha habido muchos artistas, y eso me llenó de esperanza, que han hablado sobre cómo los periodos de aburrimiento de su vida fueron los periodos en que más conectaron cosas, pero justo porque dejaron que el aburrimiento los invadiera. O sea, no es que intentaran apagarlo, sino que dejaron que el aburrimiento sucediera, y eso les estimulaba de cierta forma para poder comenzar a pensar en otras cosas. Por ejemplo, ejemplos como populares, Agatha Christie, ella dijo que pues ella tuvo educación, no tuvo educación formal hasta los 16 años, o sea, 16 años de su vida, pues no estudió nada, porque así fueron las circunstancias de su vida. Entonces, ella dice que tuvo que encontrar sus propias formas de entretenerse para poder escribir, y ella lo citó muchas veces en entrevistas, no hay nada como el aburrimiento para hacerte escribir. O sea, dijo que si ella no hubiera estado aburrida, no hubiera podido lograr escribir todas las cosas que escribió. Por ejemplo, otro caso es Neil Gaiman, que dice, tienes que dejarte aburrir tanto, que tu mente no tenga nada mejor que hacer que contarse a sí misma una historia. Esto me parece increíble, y es justo un poco lo que yo, o sea, intuitivamente, o pues, solita hice, sin haber sabido todo esto, pero hoy me alegro de haberlo sabido, que es justo, no intentes parcharlo, o sea, no intentes decir, ¿cómo es que estoy aburrido? ¿Necesito hacer algo? Más bien vive tu aburrimiento, deja que otros también lo vivan, hablando de los niños, y este ejemplo que ponía al inicio. Otro ejemplo más, y para dejar hablar a John, es Anish Kapoor, y él, sabemos que, pues, él es un gran escultor, y ha hecho muchas cosas, y él menciona, he aprendido a lo largo de los años, que es precisamente en esos momentos, en los que no sé qué hacer, que el aburrimiento me está impulsando a intentar o crear algo nuevo. Guau, qué interesante, y mientras hablas Fer, se me ocurre lo siguiente, tú y yo, y sobre todo, después de que tú llegaras a ponerle la cereza al pastel a la fórmula, hablábamos del workplace, del think place, y del play place. Para los que no nos conocen, estos tres lugares, nosotros creíamos, y espera, ahorita te cuento la idea, porque esta no la sabes, creíamos que esa era la fórmula, o la suma de contextos, para poder desempeñar algo, alguna actividad, en donde el workplace, es este lugar donde trabajas, donde asumes retos, donde tienes reuniones, donde la gente que te rodea, y tus colaboradores, o tus líderes, que te traen proyectos, pues hablan, discuten, y te ponen en la mesa las cosas que se necesitan resolver, ese es el workplace, pero el workplace no sirve para lo demás, por ejemplo, hay un lugar que se llama think place, que es el lugar donde piensas las cosas, el lugar donde conectas puntos, el lugar donde aprendes, donde estudias los datos, donde empiezas a jugar en tu mente, con estas posibilidades, y luego lo llevas a un play place, el play place, debería ser un laboratorio, donde poderás jugar, con experimentos, muy controlados, de a ver si esa hipótesis, que se te ocurrió, vale la pena llevarla, de regreso al workplace, estos tres lugares, Fer, que tú, inclusive lo llamaste, de love place, la suma de estos tres lugares, es un lugar que amas, love place, se me ocurre un cuarto lugar, el boring place, sí, que debería ser el no place, es como de, espera, este lugar es indefinido, es un lugar donde, solo te dejas sentir, este aburrimiento, eso me lleva, a levantar una bandera roja, cuidado con la bandera roja, es, sí, déjate llenar, de este no place, de no hacer nada, de sentirte abrumado, inclusive por el aburrimiento, porque culturalmente, es como, oh, estoy siendo improductivo, no estoy sirviendo al equipo, pero espera, hay algo que, de llevarlo al extremo, es peligroso, esta incapacidad de acción, cuidado, o sea, a eso voy, a eso voy, y tocas un punto muy importante, en algunos estudios, mencionan justo eso, en, hay un como sweet spot, o un, un lugar intermedio, en donde el, cuando algo resulta, tremendamente complejo, o difícil de entender, para nuestras mentes, resulta aburrido, asimismo, cuando algo, es muy sencillo, cuando algo es muy fácil, es como, ah, qué aburrido, por esa razón, necesitamos siempre, como, estar balanceándonos, entre cosas, que nos estimulen, que sean lo suficientemente, complejas, o, ajenas a lo que hacemos, en el día a día, como para sentir, esta curiosidad, y abrir este apetito, pero también, no debemos caer, en estos excesos, como bien mencionas, porque hay algo interesante, el aburrimiento, por sí mismo, no es creativo, o sea, si, si lo ponemos objetivamente, no es que el aburrimiento, signifique inmediatamente creatividad, lo que puede convertirse, en un, algo, como materia prima creativa, es lo que nos conduce, pero este, 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 este tema, de hacia donde nos lleva, no lo vamos a lograr, superar, o traspasar, si no somos conscientes, del aburrimiento, que estamos sintiendo, es decir, si no sabemos, identificar nosotros mismos, las señales, físicas, psicológicas, mentales, emocionales, que nos advierten, que estamos aburridos, y confundimos esa emoción, con otras cosas, no vamos a poder, usarlo como materia prima, porque justo nos va a llevar a la frustración, y a sentir que eso es un obstáculo, y vamos a intentar forzar la máquina, llamadamente cerebro, para poder crear algo, y de eso no se trata, ¿sabes cómo lo veo? si lo pusiéramos en una gráfica, todo el mundo estamos productivos, y en performance, y ese es un pico hacia arriba, ¿no? el aburrimiento, es exactamente lo opuesto, es la caída, es el momento de contracción, de ese performance, y es natural, velo en tu cuerpo, hay un latido de corazón, está golpeando, punto de performance más alto, cuando está, y luego hay un silencio, esa contracción, de ese punto alto, eso es el aburrimiento, pero de nada sirve, que te quedes ahí lineal, porque te mueres, exacto, ese es el punto, de hecho, psicólogos, de la universidad de York, de Canadá, han estudiado, y dice, cuando estamos aburridos, hay dos cosas clave, que suceden en nuestra mente, que es mucho lo que estás diciendo, John, lo primero, es que, algo que los psicólogos, han decidido llamar, el vínculo de deseo, ahí es cuando estás, un poco atascado, porque, por un lado, quieres desesperadamente, hacer algo, pero no quieres hacer nada, que se te está ofreciendo, o que se te está permitiendo, en el momento, es paradójico, porque es esta emoción, de quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, porque estoy harta, de hacer todo lo que podría hacer, o sea, es como esta confrontación, y en segundo lugar, lo que ocurre, es que, nuestra capacidad mental, está muy ansiosa, que se bloquea, o sea, esas son las dos cosas, fundamentales, que en varios estudios, han resuelto, que son lo que significa, sentirse aburrido, ahora, evidentemente, para esto, hay una solución, y hay libros, que uno que me, que de verdad, llevo, o sea, imagínense, qué tan entusiasmada, estoy al respecto, que de ayer a hoy, me aventé un cuarto de libro, se llama, out of my school, the psychology of boredom, que es, justamente, cómo funciona, en el libro, lo que te explica, es, lo que nos podría llevar, el aburrimiento, y menciona, cuando te sientes aburrido, es un estado, aversivo, e incómodo, o sea, no se siente bien, sentirse aburrido, es como sentir dolor, no es como que digas, ay, me encanta sentir dolor, bueno, hay personas que sí, pero no estamos hablando de ellas, pero en general, no nos gusta sentir dolor, ni aburrimiento, porque es como algo, que tenemos que evitar, pero, si dejamos que entre, ese aburrimiento, lo entendemos, lo canalizamos, lo aceptamos, lo dejamos pasar, entonces, ahí es donde se detona, como este chispazo, porque nos está alertando, de que lo que estamos haciendo, en ese momento, no nos es significativo, y por eso, nuestro cerebro, busca escapar, de ese momento, y es ahí, donde podemos tomarlo, como fuente de creatividad, lo que está pasando, y la cosa, que hoy tenemos en contra, a diferencia, de las personas, que vivieron, en otras épocas, es que en este momento, nuestro primer instinto, cuando empezamos, a sentirnos aburridos, es que lo primero que hacemos, es agarrar nuestro teléfono, ¿no? o voy a ver esta película de Netflix, o me voy a aventar 80 horas, y dice, hoy, pareciera que es muy fácil, ponerle una curita, al aburrimiento, pero estas curitas, llámese, voy a ver mi timeline, voy a ver Netflix, voy a ver, lo único que están haciendo, es lastimar la herida, hasta el momento, en que pueda, podrirse, o como se dice así, ¿no? o sea, como, esta parte de, no es bueno, que intentemos, tapar con estas curitas, este aburrimiento, porque, eso nos está, evitando, reflexionar, sobre el propio aburrimiento, y canalizar, su verdadero origen, y lo único, que estamos haciendo, es como intentar bloquearlo, de manera ahí, como pacharlo, y lo único, que eso puede traer, son efectos negativos, que bueno, que hablas sobre eso, porque quiero invadir, tu conversación ahí, y quiero poner, otra bandera roja, la bandera roja, es esta Fer, y estoy sintiéndome, overwhelming, sobresaturado, sobre este sentimiento, esto me está comiendo, mientras hablo, y he venido sintiéndome así, las últimas dos semanas, urge, y vamos a dedicarle tiempo, en el podcast, urge, en verdad, urge, volver a rediseñar, nuestra relación, con los artefactos de poder, déjame escribo esto, que es el teléfono móvil, para ti, yo lo veo, de llegada, como un artefacto de poder, pero de ahí, cuando lo abres, y pones, porquería de contenido, en el Facebook, en el timeline, ese artefacto de poder, se convirtió solo, en un shot, de dopamina, que más allá, de permitirte estar tranquilo, esta descontracción, del performance, que tenía, de repente, pum, te estimula, nuevamente el performance, con un contenido basura, que no te ayuda, a conectarlo con nada, es un shot instantáneo, que despierta interés, te ríes del meme, te enteras de la vida del otro, que no te sirve para un carajo, respecto al performance, que venías haciendo, y ese instante, que tu cerebro, necesitó, este momento, de aburrimiento, y tranquilidad, para luego convertirlo, en algo de inspiración, que te ayudara a conectar, algo valioso, solo se perdió, exacto, eso es lo que está pasando, estos momentos de aburrimiento, en realidad, son oportunidades, o sea, y me gusta hacer esta, encontré a alguien, que lo explicaba de esta forma, el aburrimiento, es como el dolor, cuando tú acercas tu mano, al fuego, que sientes, dolor, ese estímulo, te está diciendo, oye, algo está pasando, quita la mano de ahí, y tú inmediatamente, lo quitas, lo que hoy está pasando, en términos del aburrimiento, es que en lugar de quitar la mano, ahí la estamos metiendo, y quitando, y ahí estamos metiendo, y lo único que está provocando, es que nos estamos haciendo daño, porque no nos dejamos estar aburridos, porque dejamos pasar la oportunidad, porque no la vemos como tal, pensamos que si la tapamos con algo, llámese, y ojo John, tocaste un punto muy importante, los psicólogos, a lo largo de la historia, han encontrado, en diferentes estudios, que el humano, no sabe estar aburrido, y quiere tapar eso, con drogas, con alcoholismo, con apuestas, y hoy, con redes sociales, y como nadie nos enseñó Fer, y esta generación, tiene esta sobreexposición, de estímulos, esta generación milenial, es la generación, más quemada, de la historia, porque no sabemos, lidiar, con el aburrimiento, y más quemada, y más aburrida, encontraba una noticia, de los setentas, donde hablaba, que había una pandemia, de aburrimiento, y yo dije, ok, eso podría estar, o sea, esa noticia, podría aparecer hoy, en los periódicos, y creeríamos, que es de este momento, ahora, para, vamos, vamos a, hacia un lado, que quiero llevarlos, en, en, analizando todo esto, encontré un test, que es, no crean que es un test, de estos de BuzzFeed, no, no de esos test, es un test, pues mucho más, más serio, más formal, que se creó, para analizar, la tendencia, que tienes, aburrirte o no, ojo, estos estudios, comenzaron formalmente, en la década de los ochentas, cuando un par de psicólogos, de la Universidad de Oregon, desarrollaron algo, que llamaron, la escala de propensión, al aburrimiento, prácticamente, es, que tanta propensión, tienes tú, a aburrirte, porque ojo, cada persona, tiene ciertas propensiones, distintas, hay quien tiene, más tendencia, a poderse aburrir, que otras personas, y yo dije, mira, aquí voy, voy a hacer el test, son 28 preguntas, y las preguntas, para que se den una idea, pues son muy sencillas, es, qué tan fácilmente, te aburres, con qué frecuencia, sientes que estás trabajando, en cosas que son inútiles, sientes que el tiempo, está pasando lentamente, a menudo, estás atrapado, en situaciones, en las que tienes que hacer, cosas sin sentido, o sea, son 28 preguntas, que van por ahí, y pues amigos, les voy a confesar, que evidentemente, los resultados, me dicen que soy, del porcentaje, de población, con más propensión, a aburrirse, lo cual, pues ya un poco, ya lo sabía, ya lo sospechaba, pero justamente, hablan de, cómo la, el aburrimiento, y la atención, están estrechamente relacionados, y esto nos lleva, evidentemente, a hablar de las personas, que han sido diagnosticadas, con trastornos, de déficit de atención, en donde se catáloga, como algo malo, es como, no, no te puedes concentrar, no puedes estar solamente, una cosa, haciendo una cosa, y tienes que estar, teniendo, como dices John, estos estímulos, pero lo que no nos hemos dado cuenta, es que no es que esté mal, no es que, o sea, yo por eso, no estoy tan de acuerdo, y ya sé que no soy psicóloga, ni psiquiatra, pero no estoy tan de acuerdo, con que a esto, se le llame trastorno, porque quien tiene trastornos, es un trastornado, y quien es un trastornado, es como un paria de la sociedad, alguien que está mal, y que hay que arreglarlo, pero, ese es el problema, o sea, no lo tenemos que ver, como un trastorno, esto no está mal, es aburrirse, es parte de la vida, y creo que el mal que hoy tenemos, además de las redes sociales, y lo que ya mencionamos, es que no nos dejamos sentir las cosas, por eso no podemos entenderlas, o sea, es como que, yo hasta que, pude tener este espacio, me puse a analizar, porque además, te das cuenta, que tienes el privilegio, de poder hacerlo, porque hay personas, que aunque quisieran dejarse sentir, el aburrimiento, no pueden, porque tienen que entregar cosas, y es ahí donde, ahí vienen algunos consejos, que vamos a dar ahorita, que evidentemente, estos consejos, no son para nada, una prescripción médica, simplemente son cosas, que se han estudiado, que pueden ayudar, a que podamos salir, y superar estos lapsos, de aburrimiento, esto me lleva a otra analogía, Fer, es como respirar, ya hablé del corazón, cuando respiras, tomas aire, llegas al momento alto, tu oxígeno está en el cuerpo, tus pulmones están al máximo, y de repente, sueltas, y ese punto, antes de volver a respirar, ese es el aburrimiento, el tema del aburrimiento, es que luego detona nuevamente, un respirar otra vez, sabes, en el futuro del trabajo, esta reconceptualización, y que ya hemos hablado aquí, de la gran renuncia, y lo que está sucediendo, en todo el mundo, así como privilegiamos, los artículos y estudios, de cómo ser más productivo, en una hora, deberíamos estar hablando, de cómo ser, más zen, cómo podríamos ser, menos productivos, y no en términos de, de satanizar, que al no ser productivo, porque estás en una fase, de descompresión, del performance, eso, eso no está mal, y eso es parte, de las nuevas conversaciones, que necesitamos recalibrar, en la relación, de productividad, ejecución, y colaboración, por ejemplo, en algunos estudios, lo que se ha hecho, es lo siguiente, ponen a las personas, cualquier persona, no crean que son personas así, con perfiles, genio, nada, son personas de calle, que les han dicho, vente acá, vamos a hacer un estudio, y las ponen a hacer cosas, sumamente aburridas, por ejemplo, leer el librito este, que ya ni me acuerdo, cómo se llama, el de los teléfonos, la sección amarilla, pon el tú, que ya ni existe, pero bueno, esa, esa, se las ponían a leer, y luego, pues qué aburrido, o sea, quién quiere leer la sección amarilla, bueno, se las ponían a leer, y luego les ponían un ejercicio creativo, y las personas, que habían primero, hecho cosas aburridas, tenían mejores ideas, o más ideas, que las personas, que directamente, los metían al ejercicio creativo, y así han hecho varios estudios, en la universidad de Lancashire, de Reino Unido, en Pensilvania, o sea, en muchas universidades, han replicado este estudio, y es totalmente verdad, y entonces yo pensé, claro, yo misma, soy un caso, en este ejemplo, de este tema, yo me estaba aburriendo, me dejé sentir aburrida, me hice preguntas, creo que ahí es el punto, que te permite, trascender el aburrimiento, el sweet spot, cuando te haces las preguntas, no las preguntas de, ay, qué aburrita, con qué me entretengo, sino, las preguntas de, de dónde viene este sentimiento, por qué me estoy sintiendo así, y cuando me hice esas preguntas, me estimuló, porque dije, ay, voy a investigar, pero no lo hice, con el afán de tapar el aburrimiento, sino, eso me provocó, esta curiosidad, de jalar el hilo, y decir, a ver, qué se ha dicho, sobre este tema, y terminé, súper estimulada, no, y voy a leer esto, y voy a leer esto, y me sentí muy emocionada, y obviamente, luego vino un descenso, de poder procesar, esta información, para poderla transmitir, de la manera más clara, en este micrófono, pero a eso voy, o sea, creo que el tiempo, es, uno, una de nuestros más grandes, amigos y enemigos, en el sentido, de que ya vimos, que se cataloga, como esta camisa de fuerza, porque estamos, bajo presión, todo el tiempo, de hay que entregar esto, a tal hora, y hay que hacer esto, y ellos dicen, agéndate, agéndate en tu calendario, así como te agendas, las reuniones, y te agendas, todo el trabajo, que tienes que hacer, agéndate una hora al día, para poder estar, sin hacer nada, para poder estar aburrido, agéndatelo, hora de aburrición, hora de aburrimiento, aquí está, y vas a notar, como vas a comenzar, a ver el aburrimiento, como algo necesario, para poder generar cosas, en mi caso, yo no podría agendármelo, pero si sé, que en el día, tengo una hora, de crédito, para que cuando me siento aburrido, me la tome, exacto, si, o sea, agendarlo, no necesariamente, a la una de la tarde, me quedo sentiendo aburrido, exacto, no a todas las personas, les va a funcionar, hacerlo de una forma, o de otra, y gracias por compartirlo, John, pero si, es, agéndatelo, o sea, date este crédito, para poder, estar aburrido, y no lo veas como, ay, perdí el tiempo, sino como algo, que forma parte, de tu proceso, te tengo una pregunta, Fer, ajá, tú y yo, hemos estado hablando, y sobre todo, cuando tenemos, y diseñamos cursos, sobre creatividad, e innovación, uno de los grandes, círculos, que detonan, la creatividad, y la innovación, a la curiosidad, ese círculo, visto como un círculo único, quiere decir que, el momento, previo, que detona la curiosidad, es el aburrimiento, sí, yo creo que sí, yo ahora que lo enlazo, yo creo que sí, porque, mira, todos estos ejemplos, que hemos mencionado, sobre las comunidades, y sobre todo, en el caso de Australia, por ejemplo, dicen, la libertad del tiempo, que Mujarvash, que es esta antropóloga, que ya mencioné, que han observado, en esta comunidad, Walpiri, y es en tema, que, las formas, pocos saludables, con las que nos enfrentamos, a demasiado tiempo, o sea, es decir, cuando tenemos demasiado tiempo, nos abruma, porque no sabemos, qué hacer con él, es como, ¿cómo que tengo tiempo libre? ¿Qué hago? Ah, pues me pongo a ver redes sociales, ah, pues me pongo a ese, y dice, cuando el tiempo, se vuelve un peso, las personas, sin importar de dónde sean, tienden a dedicarse, a matar el tiempo, en lugar, de, verlo, de, contemplarlo, de estar, y dije, wow, eso es cierto, y por eso, sentimos este deseo, de atragantarnos, con redes sociales, con televisión, con comida, con alcohol, con drogas, porque es como, no, ¿cómo mato este tiempo? Sí. Y luego, más adelante, en nuestra vida, nos arrepentimos, de ese tiempo, de haberlo matado, ¿no? Y esto es un, de verdad, o sea, es como, wow, o sea, estamos perdiendo, una de las oportunidades, más valiosas, que vienen en nuestros, settings, por default. Eso, me viene una mente, así, una imagen a la cabeza, las personas más poderosas, y ricas de este planeta, son, no los que tienen más dinero, sino, tienen más tiempo, para poder estar aburridos. Totalmente, por eso te decía, yo lo que observé, claro, desde mi privilegio, de, me puedo dar la oportunidad, de sentarme en el sillón, y no hacer nada más, que estar ahí sentada, porque, afortunadamente, y desde ese privilegio, no tengo alguien, que me esté diciendo, oye, ¿qué haces ahí sentada, Fer? Ponte a hacer algo, ¿no? Y creo por eso, que esto se tiene que hablar, y ahí es donde lo quiero cerrar, y conectar, con todo lo que hablamos, en este podcast, lo quiero conectar, con las nuevas formas, de trabajo, este choque, que hoy hay, de que si volvemos, a las oficinas, independientemente, mira, no importa, si estás en una oficina, en tu casa, creo que se tiene que hablar, de esto, de que los seres humanos, no somos robots, no podemos actuar, como tal, no podemos estar, hiper programados, para hacer todo, a la misma hora, y ser como Sheldon, que tiene programada, hasta su agenda del baño, no podemos eso, necesitamos, que se nos dé, la oportunidad, y eso es horrible, tenemos que luchar, por un derecho, que debería ser, eso, un derecho universal, de estar, sin hacer, forzosamente, algo, pero eso, visto en el mundo capital, y en todo este, colonialismo, del que ya hablamos, pues es impensable, es como, no, porque eso, no me va a dar a mi dinero, no me va a dar a mi recursos, no me va a dar a mi, y eso es algo, de lo que se tiene que hablar, impresionante, quiero poner este diagrama, de Gantt, en la mente, estoy como, tratando de, de bajar esto, a mi, a mi realidad, ya hablamos, de que aburrimiento, visto como un círculo, dentro de un diagrama de Gantt, se toca, en un extremo, con el otro círculo, diagrama de Ben, que te vas a decir, perdón, el Gantt, es la línea, campana, si, perdón, por los términos, arreguay para eso, entonces, aburrimiento, con curiosidad, en algún punto, se tocan, si, ese hijo, que nace, cuando se tocan, se llama imaginación, ahora, lo estoy, lo estoy ahorita, poniendo, como una hipótesis, no está en ningún libro, no lo puedo comprobar, ahora mismo, tendría que ir a los libros, en búsqueda de respuestas, pero, se me viene una frase, de Nikola Tesla, poderosísima, que explica, por qué, en el trabajo, en la escuela, en la vida, no se ha resuelto esto, dice, cuando tu educación, limita tu imaginación, y esa palabra, educación, puedes ponerle, cuando tu trabajo, cuando tu vida, cuando tu educación, limita tu imaginación, se llama, adoctrinamiento, totalmente, totalmente, y eso, nos lleva, a algunas cosas, que varios artistas, personas en el mundo, han compartido, de cómo han logrado, superar estos, y digo superar, en el sentido, de cómo lo han logrado, usar a su favor, vale, lo primero es, reflexionar, por qué estás haciendo, eso que estás haciendo, que te hace sentir aburrido, por ejemplo, si tú estás haciendo, una lista de excel, o si estás escribiendo, un guión, o si estás haciendo, lo que sea que estés haciendo, y de repente, te llega este golpe de aburrimiento, lo primero que se sugiere, que hagas, es que te preguntes, por qué estoy haciendo, este guión, o por qué estoy haciendo, esta lista de excel, cuando tú logras, concientizar, y puede ser la respuesta de, bueno, porque mi jefe me dijo, que lo hiciera, o porque esta lista de excel, va a ayudar a que el área tal, logre destrabar, este proceso, que estamos haciendo, para llegar a X objetivo, o porque se me dio la gana, hacerlo, lo que sea, cual sea que sea la respuesta, en el momento que te respondes, el aburrimiento, tiene una razón, más profunda de ser, y te puedes dar a ti mismo, una explicación, por ejemplo, hoy con la pandemia, es horrible, estar encerrado, ya todos lo sabemos, pero cuando te preguntas, a ver, por qué estamos encerrados, y es, porque estamos en medio, de una pandemia, estamos sobreviviendo, a la pandemia, de nuestros tiempos, más importante, eso tiene otro significado, no solo estás en tu casa, sentado aburrido, estás sobreviviendo, un fenómeno global, que puede matar, a las personas, y cuando tú logras, darle esa explicación, a tu cerebro, dice, claro, o sea, es como, ahí cobra sentido, y cobra significado, y el significado, es lo que puede aliviar, el aburrimiento, el decir, estoy haciendo esto, por una razón, más poderosa, más grande que yo, en colectivo, y nuestra actividad mental, cambia en ese momento, esa es una primera sugerencia, que yo creo que es, valiosísima, segundo punto, encontrar algo, que tú decías John, este llamado flow, y no caer en la idea falsa, de todos tenemos que andar, en flow todo el tiempo, no, tampoco se trata de eso, porque eso también es imposible, o sea, no puedes estar en flow, todo el día, no se puede, pero, que una de las cosas, que viene en este libro, que les comentaba, de Out of My School, que es, el tema de, lograr entrar en flow, en lugar de productividad, y me llama mucho la atención, porque en el libro, de hecho, viene una tablita, en donde dice, cuál es la diferencia, entre estar, en esta hiper productividad, que nos lleva al aburrimiento, o estar en flow, que cuando tú estás en una, mucha productividad, o empiezas a tener, estos síntomas de aburrimiento, es porque, ya lo mencionamos, porque algo es muy difícil, o porque algo es muy fácil, y cuando estás en flow, eso más bien se vuelve, estoy en la zona, estoy justo donde debo estar, estoy donde, donde quiero estar, y aunque esté haciendo, una hoja de Excel, me gusta hacer la hoja de Excel, porque tengo una razón, por hacer esta hoja de Excel, segundo punto, el tema del control, en el aburrimiento, o en la superproducción, o hiper productividad, hay dos variantes, del control, mucho control, o muy poco control, en el flow, no, hay una zona, de óptimo control, donde dejas ir, algunas cosas, que aprendes, y concientizas, que no están en tus manos, cambiar, por ejemplo, ahorita la pandemia, yo no puedo decir, que se acabe la pandemia, y ya no puedo, pero aceptas ese control, que tú si tienes, ok, no puedo controlar la pandemia, pero entonces, que si puedo hacer, ah, pues me voy a hacer, cuando termine de trabajar, unas tardes de videojuegos, o me voy a hacer una tarde, de contemplar el pasto, y de verlo crecer, o sea, cuando le asignas, y aceptas, cuánto control tienes, en las situaciones, también eso ayuda, el óptimo control, también otro punto, son las metas, en el aburrimiento, las metas son, el miedo al fracaso, no fracasar, no fallar, ¿no? Eso es como nuestro miedo, y en el flow es, no, no tengo miedo, porque tengo claro los objetivos, y tengo claro, que pase lo que pase, tengo la capacidad, de resolverlo, eso también es parte del flow, el esfuerzo, híjole, esto me encanta, porque tiene todo que ver, con los libros, que hemos estado leyendo últimamente, en el aburrimiento, el esfuerzo, es el máximo esfuerzo, es exprimirte, es lo que decimos coloquialmente, como dar la vida en ello, hasta la última gota de sangre, dar todo tu potencial, y en el flow, es hacer las cosas, sin esfuerzo, y aquí quiero abrir, un pequeño paréntesis, John, antes de dejarte hablar, hay un libro, que justo se llama, Effortless, que es uno que vamos a reseñar, este mes, en el Bookshake, y justo habla de esto, nos han vendido, pero mira, bien vendida la idea, que la única forma, de lograr ser exitoso, lo que sea que eso signifique, para cada persona, es dando todo, así como que muriendo en eso, y el libro dice, que pasaría, si existiera una forma, más sencilla, de hacer las cosas, y eso se conecta, con el aburrimiento, porque normalmente, cuando estamos aburridos, pareciera, que nos hacemos la pregunta, de cómo puedo hacer, más difícil esto, no pareciera, sé que no lo hacemos así, pero pareciera, que esa es la pregunta, que nos detona, en lugar de preguntarnos, a ver, tengo que llenar, una hoja de Excel, cuál es la forma, más fácil de hacer esto, y les voy a poner, un ejemplo, que me ocurrió, esta semana, teníamos que diseñar, una presentación, el cliente nos envía, unas tablas, pero de esas tablas, extensas de 80 mil datos, pero no tenía, la fuente original, es decir, no tenía un Excel, de las tablas, las tablas, las había extraído, de un screenshot, de un reporte, y yo dije, si me aviento, a hacer esto, transcribirlo, letra por letra, número por número, bueno, se me va a ir la vida aquí, y me voy a aburrir, horrible en eso, entonces la pregunta, que me hice fue, gracias al libro, de Effortless, que ha cambiado mi vida, me hice la pregunta, de cuál es la forma, más fácil de hacer esto, y pum, eso detonó en mí, dije, inteligencia artificial, y dije, seguro ya existe, algo con inteligencia artificial, que me puede ayudar, a tomar un screen, o una foto de esto, y que se convierta, en texto editable, y voilà, efectivamente, para quienes no lo sepan, Excel en su última actualización, tiene una cosa, que se llama, importar tablas, desde una fotografía, y adivinen que, funciona, importé la imagen, se convirtió en tabla, y chulada, lo que me iba a tardar, todo el día, me tardé, 20 minutos en hacerlo, entonces, este es justo el punto, de cuando, dejemos de, intentar, hacer complicadas, las cosas, preguntémonos constantemente, cuál es la forma, más sencilla de hacerlo, aunque allá afuera, eso es satanizado, y es como, ah eres un flojo, eres un flojo, si no estás dando todo, ya dejamos esas, creencias, ahorita que nos estamos, deconstruyendo, deconstruyámonos también, en estos aspectos, quiero dar una última referencia, de un libro, que estoy leyendo, o más bien, ya terminé de leer, yay, ya lo vamos a reseñar, en Bookshake, para los que no sepan, que es Bookshake, es un podcast, que hacemos, cada mes, con el club de libros, de la Black Creative Intelligence, pero el podcast, lo puedes escuchar gratis, entonces, si te metes a, cualquier plataforma, donde escuchas podcast, ponle Bookshake, y vas a encontrar, libros, bueno, pues este libro, es de Daniel Solana, y se llama Desorden, en una de las, de las páginas, finales del libro, habla de, el TDA, y el TDA, es algo, importantísimo, que cae, justamente, en este tema de aburrimiento, el trastorno, de déficit de atención, el trastorno, de déficit de atención, y de acuerdo a lo que tú, decías Fer, es, es que, esa persona, ya no le está dando, ya no quiere estar, imagínate en un, en un salón de clases, mientras están hablando, de algo, lo que sea, y ese niño, de repente, voltea al cielo, por la ventana, y se cuestiona, y le parece mucho más entretenido, el divagar, el pensar, el filosofar, el cómo fregado, se forma una nube, y dejar de estar, escuchando a su maestro, de, no sé, matemáticas, en el mundo social, en el mundo de las reglas, en el mundo del status quo, ese niño, tiene un trastorno, es como, ese niño no me hace caso, pero, lo que no se ha estudiado, es que el TDA, no es que, el niño sea un estúpido, o tenga una enfermedad, o tenga un trastorno, de hecho, la organización mundial, de la salud, si lo maneja como un trastorno, pero inclusive, el mismo, Leon Heisenberg, que es el psiquiatra estadounidense, que descubrió el TDA, el mismo, antes de morir, dijo, ¿saben qué? Esto no es un trastorno, y murió, o sea, es como de, y aún así, pensamos que el TDA, la gente que tiene TDA, es trastornada, porque está fuera del status quo, ¿y qué creen? No son enfermos, no son trastornados, tienen una habilidad, que les ayuda a privilegiar, las cosas en las que, sí quieren estar, y son super geeks, y super nerds, y super interesantes, cuando exploran, y ellos deciden, explorar esas cosas, a su ritmo, por lo tanto, esa exploración constante, estas selvas intelectuales, que ocurren en sus mentes, y que estos niños, y seres humanos, cuando crecen, y se vuelven adultos, y seguramente, si estás escuchando este podcast, tú tienes TDA, la verdad, somos un club, en algún grado, en algún nivel, te lo puedo decir, somos personas, méticas, es una palabra, que seguramente, por primera vez, te topaste, te la explico, el metismo, es justamente, la palabra, o concepto previo, a lo que le llamamos nosotros, creatividad, desde los griegos, hablaban de los humanos méticos, estos seres humanos, que tenían un imaginario, una exploración, una gran búsqueda, de preguntas, que trataban ellos, de contestarse, explorando, jugando, y encontrando hipótesis, y frases, es más, te puedo decir, que los grandes pensadores, griegos eran méticos, esos méticos, se han perdido, y recuerda, lo que hemos estado hablando, casi por una hora, el podcast, ya se volvió, un temático, pero ya vamos, 50 minutos ahora mismo, es, esta, esta gran curiosidad, que se despierta, de este gran, aburrimiento, y lo detona, la imaginación, que ese es un acuerdo, que ahora hicimos, en el podcast, y probablemente, hay que meterlo, en el curso de creatividad, el tener TDA, o tener este trastorno, para el resto, del status quo, que dice, estás aburrido, no estás haciendo nada, que haces jugando a esto, que haces mirando al cielo, es porque, en tu cabeza, estás ordenando cosas, permítete, jugar, con esa habilidad, voy a cerrar, con dos puntos, sobre este tema, de el flow, versus el aburrimiento, y tiene que ver, con esto, que comentaste John, en el aburrimiento, o en la hiper productividad, la motivación, es ineficiente, y en el flow, es intrínseca, se siente orgánica, se siente natural, y es justo eso, porque tú decidís estar ahí, aunque estés 10 horas, 8 horas, 1 hora, 2 minutos, lo estás disfrutando, y eso no quiere decir, que no te está costando trabajo, no quiere decir, que es fácil, pero como tienes, una gran motivación, eso hace que fluya, por eso es el flow, y finalmente, el tiempo, y esto, también, les digo, yo tengo un problema, con el tiempo, entonces, todo esto del tiempo, me impacta, porque me ayuda, a superar este tipo, de males, y es, en el aburrimiento, el tiempo se siente, como aletargado, como que algo, que arrastras, como que algo, que hay que matar, lo que hablábamos, matar el tiempo, y en el flow, el tiempo, está distorsionado, que significa, que se puede expandir, que se vuelve, cuántico, que es como, ay, no sé, a qué hora pasó tanto tiempo, porque, te desprendiste, de esa camisa, de fuerza, llamada tiempo, y eso me lleva, al siguiente punto, ya para cerrar, de estos como tips, ya que, acuérdense, el primero era, se consiente, y averigua, de dónde viene, este sentimiento, el preguntarte, por qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo, segundo punto, estos elementos, que comenté, sobre el flow, para poder contrarrestar, el aburrimiento, que fueron, el tema, del control, el establecimiento, de metas, la concentración, el esfuerzo, la motivación, y el tiempo, y finalmente, bueno, habría que hablar, de esto, mucho más, pero, una vez que, logras, hacer como, esta separación, canalizar, este aburrimiento, y canalizar, no es lo mismo, que rellenar, el aburrimiento, no es, no intentes, llenarlo de algo, canalízalo, acéptalo, respira, o sea, es, respira, y trata de entenderlo, qué imágenes, se te vienen a la mente, y aquí es donde viene, un gran proceso, que creo que, nos puede ayudar a todos, es el tema de, dibújalo, o sea, en ese momento, que estás aburrido, trata de dibujar, cómo se ve el aburrimiento, es una bola, es un círculo, es un nudo, es un triángulo, es un cuadrado, la figura que quieras, ya sé que vas a decir, es que nace a dibujar, no importa, no importa, si sabes o no, esto es una, no es como para que te evalúen, qué tan dibujante eres, simplemente es para que logres canalizar este aburrimiento, dibújalo, escríbete una nota de voz, a tu yo del futuro, de, a ver, estoy aburrido, y estoy sintiendo esto, y esto, o lo estoy somatizando de esta forma, me está doliendo el estómago, me está doliendo la cabeza, déjate esas notas de voz, para que puedas comenzar a entender esas señales de aburrimiento, y no lo sientas como algo fastidioso, sino como, oye, aquí están las señales del aburrimiento, ya sé que en este momento, ya no estoy dando, mi 100% de productividad, está bien, acéptalo, y una cosa, que es muy sencilla, pero a veces muy difícil, haz silencio, híjole, y no saben yo, aquí voy a develar algunos secretos de pareja, no, por ejemplo, a mí, me gusta mucho estar en silencio, y a John le cuesta muchísimo trabajo, o sea, aquí en la oficina, ya pusimos esta como pequeña regla, no escrita, de, ponte tus audífonos, porque John todo el día está escuchando algo de fondo, yo no puedo con eso, y una de las cosas que promueve mucho el aburrimiento, es tener muchos estímulos, audibles, auditivos, como se diga, y él dice, y este, los artistas, los artistas dicen, es muy difícil, pero trata de estar en silencio, porque eso, te va a obligar, a ser más evidente el aburrimiento, es como, está el monstruo ahí, y tú estás intentando callarlo con ruido, lo mismo que con redes sociales, deja que aparezca el monstruo, deja que se manifieste, obsérvalo, analízalo, y solo así vas a poder charlar con el monstruo, y decirle, seamos amigos, hagamos algo juntos, Respira hondo, y relájate, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, la única constante es el cambio? Ahora mismo, mientras tú escuchas esto, la tierra está moviéndose, a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora, alrededor del sol, y 1.670 kilómetros por hora, sobre su propio eje, nuestro planeta, es una nave intergaláctica, en donde tú y yo, somos unos tripulantes más, así, a esta velocidad, y mientras escuchas así las cosas, en W Radio, un grupo de científicos, está planteándose seriamente, un escenario radical, que tomaría, muchas generaciones construir, un escenario, en donde los humanos, entendemos tarde, la importancia de frenar el cambio climático, por lo que se requeriría, una hipótesis radical, ¿qué pasaría, si pudiéramos alterar, el movimiento del planeta tierra, y migrarlo a una órbita, más segura, alejada del sol, esto, con el objetivo, de enfriarla, lo más pronto posible, e incluso, salvarla, de un destino científico, contundente, en algún punto, entre los siguientes mil años, la energía del sol, consumirá, todos los océanos del planeta, probablemente, matando a toda la vida en él, el objetivo, sería mover la tierra, un 4.9% adicional, de la distancia actual, respecto al sol, para mantener constante, la energía que recibimos, y con ello, la temperatura correcta, pero astronómicamente, es todo un reto, ¿cómo mueves a la tierra, y sus 6 septillones, de kilogramos, para movernos, a una órbita estable, necesitaríamos el equivalente, a 500 mil veces, la energía acumulada, generada por la humanidad, continuamente, durante 2 mil millones, de años, pero físicamente, es posible, entre las soluciones, están, almacenar energía del sol, usar el campo gravitacional, de la tierra, pero en ambos escenarios, requeriríamos, de un propulsor, que se instalaría, en el polo sur, y que empujaría, a la tierra, hacia la nueva órbita, sin duda, la máxima hazaña, de geoingeniería, de la historia humana, ¿qué opinas, de este proyecto? Como dice, el futurista, Jim Dator, cualquier idea, útil, sobre los futuros, debe parecer, ridícula, tanto, como la primera vez, que a alguien, se le ocurrió, visitar la luna, para más información, visita, blackci.rocks, nos vemos, en el futuro. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo, e Imelda Sheffer, conectan los puntos, más complejos, de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera, y administración, en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast, en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología, y básicamente, cualquier área del conocimiento, que nos ayude a tratar de entender, este pequeño, y loco mundo, que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast, de Black Creative Intelligence, presentado por, CESC Consultores, Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas, donde escuchas podcast. La exploración espacial, ha encontrado un nuevo momento de oro, ¿cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias, Black Trends, exploración espacial, descarga exclusiva, para suscriptores de la Black Creative Intelligence, búscala en blackci.rocks, presentada por BlackBot, Guariz. Y con esto, llegamos al fin de las Creative Talks, se volvió unitemático, monotemático, sí, monotemático, pero, pero es muy importante, o sea, es uno de los temas que, como tú dices, era un monstruo en la sala, que no estábamos hablando de él, y que de repente alzó la mano, y no lo veíamos, y que de repente tomó el escenario, y el micrófono, y dijo, me van a escuchar, y eso fue lo que pasó. Tenía un juego, espera, para este tema, pero creo que lo vamos a hacer, para la siguiente edición, de la Creative Talks Podcast, inclusive, en nuestras redes sociales, les vamos a tratar de recuperar, sus opiniones respecto a esto, así que atención a nuestras redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte Fer? Bueno, a BlackBot, lo encuentran como, arroba BlackBotRocks, a mí me pueden encontrar como, arroba FernandaRosh, esto es R-O-S-H. A mí me pueden encontrar, en arroba John BlackBot, en Twitter sobre todo, y estoy en este punto, en donde, del 100% de exposición, en términos de consumo, de contenidos en redes sociales, voy a bajar el 50%, así, ya, de un día para otro, y la razón es porque, quiero crear más, en lugar de consumir, y eso es un tema importante, Fer, gracias por haber estado, en esta edición, de los Crave Talks, pues gracias, a todos los que nos escuchan, esperamos que esto, les ha ayudado mucho, en estos tiempos, de gran aburrimiento, y como bien mencionas John, estaría bien interesante, yo hice algunas preguntas, en mis redes, sobre cómo vives tú, padeces, sientes, gozas, disfrutas, este aburrimiento, así que, como cada emisión, nos vemos en el futuro, nos escuchamos, en el futuro, Black Creative Intelligence, presenta,